Hola gente de Youtube. Bienvenidos a la nueva información sobre la Ultimate Custom Night de Fighting Shad Freddy's 6. Bueno gente ya la barra está al 100%. Ya están todos los personajes ya programados. Así que es hora de saber como son las funciones de los últimos animatrónicos. Veamos. Rockstar Freddy. Permanecerá en su oficina toda la noche, y en ocasiones se activará, exigiendo un pago de 5 Faz Coins. Si le pagas, volverá al modo de dormir. Si no le paga a tiempo, sin embargo, su carrera terminará con un enojado Rockstar Freddy en la cara. El problema es que Faz Coins podría ser escaso, especialmente si tienes otros animatrónicos exigentes de Faz Coin en los pasillos. Afortunadamente, hay otra opción a su disposición. Si te estás quedando sin Faz Coins, o simplemente prefieres no gastarlos aquí, solo sube el fuego por unos segundos. Esto hará que Rockstar Freddy no funcione correctamente y eventualmente piense que se ha realizado el pago. Basura y la pandilla. Rockstar Freddy no ha ninguna función para ellos. Pero es obvio, que carajos, harán un palo de escoba, una pala y un balde de limpieza. Es algo estúpido ¿no creen? Bonnie. Pobre Bonnie, se ha visto obligada a compartir un estrecho escenario con otro animatrónico, Foxy, y está bastante molesto por eso. Estos dos se tuñarán para mirar desde la cortina, pero mientras que Foxy se esconderá cuando los vea en cámara, Bonnie hará lo contrario y se pondrá más nerviosa. Si Bonnie está mirando desde la cortina cuando ves Pirate Coat, aprovechará la oportunidad para mostrar sus ojos cegadores y mezclar las cámaras, todas ellas, durante un tiempo significativo. No hace falta decir que perder la habilidad de usar sus cámaras durante tanto tiempo probablemente sea una sentencia de muerte. La única forma de saber quién está mirando activamente desde Pirates Coat es observar una pequeña figurita en su escritorio. Esta figura cambiará de Foxy a Bonnie dependiendo de quién esté activo en la Pirate Coat. No prestar atención a este detalle y mirar, o no mirar, a la cueva pirata en el momento equivocado puede costarle la carrera. Foxy. Él habita en Pirate Coat junto con Bonnie, y aunque no deberías ver Pirate Coat cuando Bonnie está activo, es una necesidad cuando Foxy lo es. Foxy hará su salida gradualmente si no lo revisas regularmente, y una vez que sale, no hay forma de hacerle retroceder. También tiene un nuevo truco bajo la manga para entrar en su oficina. Entra pieza por pieza. Él encontrará cualquier vulnerabilidad en su oficina y se deslizará en trozos de sí mismo, brazos, piernas, cabeza, torso, a través de cualquier abertura abierta o puerta abierta, hasta que todos sus fragmentos estén dentro. Una vez allí, esperará a que levantes el monitor antes de volver a reunirse y saltar sobre ti. Bueno gente. Todo está listo. La barra está completada. Ahora solo queda esperar a ver que otros teasers e informaciones nos da Scott Cawton para saber que es lo próximo que se viene. Espero les haya gustado. Agradezco a estas personas por informarme. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!